Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con clima nublado y lluvias interminentes, el estado de Michoacán se mantiene alerta por el fenómeno meteorológico de Amanda, primer huracán de esta temporada que desde el jueves pasado afecta a varios estados de la República Mexicana. Las zonas de mayor alerta puede ser la costa, sin embargo, la lluvia muchas veces no se presenta en ese lugar, se presenta tierras adentro. Entonces, todo el estado tiene que estar en alerta. Aunque el mal tiempo se ha registrado en todo el estado, son los municipios de la costa y tierra caliente los que más han presentado lluvias, pero hasta el momento ninguna contingencia que ponga en riesgo la vida de personas. Nos está reportando Lázaro Cárdenas, está nublado pero no está lloviendo, Coahuayana y Cualcomán, también nublado con lluvias intermitentes. Tuvimos una lluvia fuerte antier en Huetamo, por ahí hubo alguna colonia que tuvo algunos problemas, pero no se han registrado víctimas. En la entrevista, el comandante de Bomberos de Protección Civil Estatal, Roberto Calderón, hizo un llamado a la población a mantenerse alerta para atender cualquier llamado de los cuerpos de auxilio, ya que el mal tiempo por este fenómeno meteorológico continuará por lo menos durante una semana más. Estén al pendiente de los avisos que emita Protección Civil Estatal, Municipal y sobre todo quien vive en zonas inundables, en las márgenes de los ríos, que estén alerta y se vayan a un lugar seguro en cuanto empiece a subir los niveles del agua. Actualmente se tienen habilitados 41 albergues en municipios de la costa y Sierra Michoacana para atender a la población en caso de que así se requiera. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Gracias.